Hola, esta es mi madre Paula y ha venido a contar el cuento de la princesa muda. Como ha dicho Guasma, me llamo Paula y voy a contar el cuento de la princesa muda, ¿vale? La princesa muda. Cierto rey de un país no muy lejano se sentía de abijo para gobernar y deseaba dejarle su corona a un heredero, pero solo tenía una hija que era muy caprichosa y a la que no había modo de casar. Cómo sería de tonta y de caprichosa que un día le dijo a su doncella, mientras la estaba peinando, hay que ver, todo el mundo tiene piojos, pero yo, yo quiero un piojo. La doncella que ya estaba curada de espanto, sabía que no había más remedio que darle a aquel capricho. Se puso en la puerta del palacio y a una chiquilla que pasaba le cogió un piojo. Al día siguiente, cuando estaba peinando a la princesa, dijo, ¡Uy, majestad, acabo de cogerle un piojo! ¡Mire usted qué piojo tan lindo! La princesa se puso muy contenta y clavó, ¡Sí que es verdad! ¡Es un piojo precioso! ¡A este lo voy a criar yo! Lo metió en una cajita y empezó a engordarlo. Le daba arroz con leche, natilla, pastelito. Al poco tiempo, ya no cabía el piojo en la cajita y lo metió en un frasco. Siguió engordándolo y pronto tuvo que pasarlo a una tinaja. Luego a un corralito como si fuera un cerdo y hasta lo alimentaba con castañas y bellotas. Cuando se enteró el rey, se puso hecho una furia. ¿A esto te dedicas en vez de buscar tu novia? Pues ahora verás. Mandó matar el piojo y curtís su piel. Cuando ya estuvo seca y estirada, ordenó que hiciera un pandero y lo colgara en la puerta del palacio. Ahora dictaré un bando para que venga a todos y aquel que adivine de qué está hecho el pandero se casará contigo. Tanto si te gusta como si no. La princesa se enfuruñó y se encerró en su cuarto. El padre dijo que no la dejaran salir hasta que no fueran para casarse. De todas partes llegaron príncipes, duques, marqueses y otros caballeros. Quería acertar de qué piel estaba hecho el pandero. Uno dijo, de cabra. Otro, de camello. Otro, de lagarto. Pero ninguno acertaba y todos se tenían que ir por la cabeza gacha. La princesa, que en los galles de su balcón, se burlaba de ello y sus risas se podían oír desde la tarde. Por fin, un día, vio venir un príncipe guapísimo y se quedó prendadita de él. El príncipe se acercó al pandero y después de darle mucha vuelta, dijo, ¡deserpiente! La princesa se le dio un disgusto tremendo, pero no se conformó. Abrió el balcón cuando ya el caballero se alejaba y gritó, ¡Escuchadme, caballero, de piojos el pandero! Pero el caballero ya no podía oírla y siguió su camino. El que sí lo oyó fue un vagabundo que estaba debajo del balcón. Era un vagabundo andrajoso y viejo, más viejo que el andar de pie. Y con más pulga que un rebaño de perros. El rey se enfadó mucho con su hija, porque él le había oído gritar el secreto. Y se inquietó, inquietó, cuando supo que un viejo vagabundo pedía audiencia para ver si aceptaba. El viejo disimuló que ya lo sabía y empezó a asumear el pandero. De pronto dijo, ¡este pandero está hecho de piojos de vato! Y era verdad. El pobre rey por poco se cae de espaldas. Y cuando logró reponerse, mandó llamar a su hija y le dijo, ¡Pues ahora no tiene más remedio que casarte con este vagabundo! Porque yo he dado mi palabra y la palabra de un rey no puede volverse atrás. La princesa se puso hecha un demonio y dijo que no estaba dispuesta a casarse con a su hijo. Luego, el rey le ofreció al hombre un saco de monedas de oro si renunciaba a la mano de su hija. Pero el viejo se negó en redondo y dijo que lo suyo era lo suyo. Total, que quiso o no quiso, que prepararon la boda y se casaron. Al vagabundo le obligaron a lavarse con estropazo y favor y le pusieron un traje nuevo. Pero seguía siendo tan viejo como antes. Cuando acabó la ceremonia, dijo él muy orgulloso, ¡Querida, vamos a dar una vueltecita por nuestras piernas! La princesa aceptó, pero puso una cara de medio medio. Empezaron a recorrer las propiedades y tuvieron que cruzar un río no muy hondo. Entonces dijo el viejo, ¡Mira, mira mujer, con mi edad no me conviene mojarme! ¿Por qué no me lleva tu apuesta? La princesa obedeció sin resistir y se echó al viejo a las espaldas. Ya iban por la mitad del río, con el agua casi a la cintura, cuando el viejo se echó a reír diciendo, ¡Ja! ¿Quién me diría a mí que tan viejo iba a ser caballero? ¡Ja, ja, ja! A la princesa le dio tanto coraje que se lo sabore para tirarlo. Pero el viejo se agarró y antes de caer al agua, le dio un mordisco en la nuca a su esposa y la princesa se quedó sin agua. Luego se hundió y se ahogó. La princesa salió a la orilla y se dio cuenta enseguida de que no podía hablar. Tampoco quería volver al palacio después de lo que había ocurrido. Así que decidió irse por el mundo del auge. Se puso a pedir limón y como era muda, todo comparecía de ella y le daba. Y andando, andando, un día llegó al palacio de aquel príncipe tan guapo que a ella le había gustado y que no pudo acercar de que estaba hecho el pandero. Llamó a las puertas y por señas pidió que la admitieran de criada. Como le dio tanta lástima y como iba tan mal vestida, le dijeron que sí. Por aquel entonces ya se estaban preparando la boda del príncipe con una princesa de otro reino. A la muda le dio mucha pena, pero que iba a ser sin coser y bordar para la juar de la otra. Llegó el día de la boda y le pusieron que toda la servidumbre trase a la novia con velas encendidas a un lado y al otro de las calinatas. La novia llevaba un traje muy largo en un composo. Entonces dijo el maestro Esteromón y a las doncellas, ¡Azad las manos para que no manchéis de cera el traje de su majestad! La muda alzó su mano y sin darse cuenta empezó a chorrearle la cera con la manga del vestido, que era amarilla. La novia que lo vio dijo, ¡A ver esa bobilla que se le mancha la manga amarilla! Le dio tanta rabia a la muda que de pronto empezó a hablar. ¿Y a mí qué me importa? Para eso soy la reina, la hija del rey de Castilla. El príncipe, al oírlo, aquello se maravilló y como no le había gustado el detalle de la otra, se casó con la hija del rey de Castilla, que ya nunca más fue caprichosa. Y colorín y colorado, este piojoso cuento de Andorica Montaña, que ya no le había gustado el rey de Castilla. Hola, me llamo Juan Martín y la pregunta es que ¿por qué quería tener un piojo? Porque era muy caprichosa y como era una princesa, tenía de todo, menos piojo, porque había un piojo. Por eso lo quería, porque era muy caprichosa. Martín. Bueno, me llamo Juan, la pregunta es que ¿por qué cuando le dio un bocado de la manga se quedó grudada? Porque el bocado que le dio se quedó sorprendida y se quedó sin hablar. Irene. Que porque cuando la manga se quedó en el piojo, ¿cómo empezó a hablar? Porque le di mucho coraje que la otra se riera de ella, que se había manchado el traje con cera, y le dio tanto coraje que se había ido hablando, que habló de pronto. Jaime. ¿Por qué la princesa quería tener un piojo que se casó con el vagabundo? Porque casó con el vagabundo, porque ella le estaba diciendo a un príncipe, que un guapo, que pasó por allí, de que era el pandero, y el que aceptara el que se casaba con ella. Pero el príncipe no se enteró, pero se enteró un vagabundo que estaba debajo de la torre, se enteró. Entonces se tuvo que casar con ella a la fuerza. Silvia. Hola, me llamo Silvia. ¿Pero por qué el vagabundo estaba debajo del barcón? Porque iba pasando por allí, y al pasar pues se enteró, ve lo que estaba diciendo la princesa. Ella metió la pata, porque se chivó. Ven, no hay que chivarse. Ramón, venga Ramón. ¿Que por qué primero hablaba y después era mi mamá? Porque cuando le dio el bocado al vagabundo en el río, se asustó y se quedó sin habla. Ana. ¿Por qué el vagabundo quería que lo llevara a la guarda? Porque era un vagabundo, era pobre, no tenía nadie. Ahora era un príncipe, se había casado con la princesa, entonces quería de teletón, y pues ahora me lleva cuenta, ahora puede hacer todo lo que quiera. Manuel. ¿Por qué le pegó el bocado? ¿Por qué? Porque le pegó el bocado a la princesa. Le pegó el bocado porque ella fue a tirarlo. Ella fue a tirarlo y él le dio el bocado en el puente. Adrián. Hola, me llamo Adrián y mi pregunta es que por qué el rey quería matar el pío. Porque la princesa estaba enamorada del pío, quería enamorarlo, criarlo, y el rey lo que quería era que ella se casara, entonces mandó a matar el pío y si alguien acertaba de que era el pandero, pues se casaba con la princesa. Maribel. El vagabundo se ahogó en el río, cuando lo ahogó la princesa. ¿Ya? ¿Nadie quiere hacer más preguntas? ¿Nadie quiere hacer más preguntas? ¿No? ¿Puedo tomar la princesa? ¡No me llamo! ¿Ya! ¡No me llamo! ¡Yes! ¡No me llamo! 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 Gracias por ver el video.